Históricamente siempre yo había sido muy mi estatística, mi ejemplo, ingeniero, golfista y loco. Y al final de 2019, algunos jugadores me preguntaron si podía ayudar, porque había una hacienda, una compañía en el Tour que lo hacía, pero no era muy contento y sobre todo pagaba mucho dinero. Y entonces cuando me contaron cuánto pagaban y el servicio que daba, digo, bueno, voy en business. Durante el lockdown, lo desarrollé mucho más de lo que tenía antes. Más simple para meter los datos, podemos confrontar, por ejemplo, cuánto es bueno el field de esta semana con el field de América. Así que si tú juegas a torneos distintos, siempre sabes más o menos en tu nivel. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a jugar, no sé, a Sudáfrica, un torneo con un field muy flojo, es muy fácil de ganarle el field, pero después van a jugar la semana que viene el TPC Sogras y es muy difícil, jugando igual, no va a ganar el field. Hay una parte de estatística pura que te dice, bueno, cuál es tu parte mejor de tu juego, la parte peor, dónde fallas, por un lado o por el otro, el pad si falla más de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de qué distancia, de que es mucho en el detalle. Y después hay una otra parte que todavía estamos desarrollando, que es más de estrategia, de cómo jugar el campo, de cómo jugar algunas banderas y todo eso. Y la verdad que a los jugadores claramente les gusta mucho, y sobre todo les gusta mucho a los caddies, a todo el equipo que trabaja con el jugador, porque imagínate, cualquier coach que trabaja en el Tour, ve a su jugador jugar, como mucho, 9 hoyos, entre 9 y 18 hoyos por semana, cuando está ahí, y a veces está en casa y no ve cero. Y con esto puede mirar golpe a golpe, la tendencia de palo corto, palo largo, del T, drive, madera 3, falla más de un lado por el otro, PC, y era yo solo. Y dice, bueno, llego hasta 10 jugadores y después ya está, sí llego. Y llegué a 10 jugadores después de... Empecé con Fitzpatrick en junio 2020, después de la pandemia, y cuando el Tour empezó en julio 2020 aquí en Europa, ya tenía 10 en un mes. Y entonces ahí empecé a trabajar con otra persona que me ayudó un poco al principio, y ahora estamos cuatro personas totales, porque claro, 20. Y el informe, como te decía, es una parte que te dice simplemente, mira, el último mes, no sé, este mes normalmente, como todo el mundo cambia palos, te dice, mira, el drive nuevo, en comparación del drive viejo, es mejor, peor, igual, tiene más tendencia a fallar por la derecha o por la izquierda, con la madera 3 igual, con el hierro y todo. Y después empezamos a decirte, mira, si hay como, por ejemplo, no sé, hay jugadores que con el drive fallan mucho por un lado y con la madera 3 fallan mucho por el otro, entonces, claro, si con el drive falla mucho por la derecha y hay un hoyo donde hay peligro a la derecha y nada por la izquierda, ahí puede considerar madera 3. O al revés, o a veces hay jugadores que pegan, tienen la misma dispersión con drive madera 3, el caso de Fitzy, por ejemplo, y entonces le dice ya, bueno, o sí o sí pegar el drive, porque igual, va a 30 metros más largo y tiene la misma dispersión, no tiene ningún sentido pegar madera 3, salvo que hay un bánker que cruza la calle, pero si no, una cosa de esta, cuál es la, cuando hace un layup, cuál es tu mejor distancia de no hacer un layup, entre, no sé, 80, 90, 90, 100, 100, 90, 110, y esto son cosas que al final si te salvan, si te guardan, ahorran un golpe en la semana, por el cuadro es muchísimo, muchísimo, pasa mucho. Bueno, pasó a mí primero, porque yo hace 3 años más o menos, había un periodo que venía pateando muy mal, y pensaba, me parecía que fallaba todo por la derecha, y fui dos veces a tomar una clase con Phil Kenyon, y él me dice, mira, a mí me parece que tú fallas todo por la izquierda, y le digo, Phil, no había mirado la estatística por los últimos dos meses, y le digo, Phil, te juro que en el campo falla todo por la derecha, o sea, 100%, pero estás seguro, y abrimos la estatística, miramos, y comparte izquierda-derecha, recto, o derecha-izquierda, o sea, cualquier caída, bajada, subida, de cualquier distancia, fallaba tres veces más a la izquierda que a la derecha. Es increíble. Y me metí a pensar, digo, pero, si por ahí, si Lee fallaba a la izquierda, pero no era un mal pat, si ahí a la izquierda, pero no era tan mal, jugué a la derecha, pero después a la izquierda, y al final fallaba más a la izquierda, pero, claro, de jugador, muchas veces, te crea un poco de historia, o hay un golpe que te afecta mucho, y tú piensas que, este golpe, este golpe, y al final hay otros jugadores que te dicen, yo soy muy, muy bueno con los wedge, y con los wedge a veces pierden medio golpe al día al field, y no, con el drive, más o menos, pero pego mucha madera 3, y al final el drive es mucho mejor que la madera 3, o sea, pasa cualquier cosa. A mi hermano lo hago gratis, no puedo, no lo puedo lograr. Por ejemplo, después de este mes que todo el mundo juega cuatro o cinco torneos seguidos, los datos son muy buenos. Si tú juegas un torneo en enero, después descansa tres semanas, después juega dos, son muy, es más difícil de notar cosas, pero igual se puede hacer. No, depende, hay varias opciones de lo que puede rellenar, o sea, algunos jugadores, por ejemplo, en el pad, meten no solo izquierda, derecha, derecha, izquierda, pero también la cantidad de caída, o sea, poca, media, mucha, o con aim point, con números, entonces hay más informaciones, pero todo está construido y dibujado de manera que te ayuda mucho, o sea, por ejemplo, si el primer pad es de izquierda, derecha, y falla largo, el segundo pad ya te mete derecha, izquierda, que es muy probable, y si no te lo cambias tú, pero entonces si lo haces después de una vuelta, tarda entre 10 y 15 minutos a meter todo, que no es mucho. Todavía no. ¿Y la vais a atender? Probablemente algún día sí. De momento tenemos mucho trabajo con los pros y todo, así que sí, todavía también hasta cuando juego, no tengo muchísimo tiempo para hacerlo, pero en un plan futuro seguramente va a salir algo de... Bueno, pues estaremos muy pendientes. Escuchalo.